En el cambio de la dirigencia de Pemex, volvieron a ganar los mismos. Tuvieron la oportunidad por primera vez de cambiar su historia a través del voto libre y secreto. Pero volvieron a ganar los mismos. ¿Y qué les espera ahora? Pues las prácticas corruptas de siempre que solo han dañado a los trabajadores. Compañeros trabajadores de la educación, ya casi nos toca elegir a nosotros. ¿Estás dispuesto a seguir premiando la corrupción? En la corrupción tendremos una oportunidad única en más de 60 años de elegir a nuestros representantes. Y si vuelven a ganar los mismos, nos van a cerrar esa oportunidad. Tu voto le dará poder a personas como tú y como yo, que buscamos generar cambios en beneficio de todos. El fraude estará presente y la única forma de contenerlo es que todos salgamos a votar. Juntos podemos. Juntos podemos. Juntos podemos. Juntos podemos.